Hecho en México. Episodio 1. La venganza de Javiwano. Comenzamos a trabajar, pero la vida y los pagos nos hicieron tomar otro rumbo. Un rumbo... nada bueno. Necesitamos... atracar. Robar algo. Y en esta ocasión, decidimos conseguir una motocicleta. Una motocicleta que cambiamos por un vehículo, robado. Supongo también la motocicleta lo era. Así que, hicimos el intercambio para poder hacer un escape buenísimo. ¡Sobre! Pero, el atraco no salió como lo esperábamos. Y terminamos incluso en prisión. Perdiendo nuestras armas. Perdiendo todos nuestros fondos económicos. Mi... mi bro con coche robado. ¿Qué rollo? ¿Qué pedo, amigo? ¿Estás bien o qué? A ver, échame una feria. ¿Qué es la bolsa en corto, canalito? ¿Entonces qué? ¿Cuál bolsa? En corto. ¿Qué trabajos hay, güey? ¿Qué bolsa? En corto. Saca la feria. Ni te muevas, ni te muevas, compa. Ni te muevas, ni te muevas, ni te muevas. ¡Bajen el arma! ¡Bajen el arma! ¡Ambos! A mí me están saltando, cabrón. Me están saltando. ¡Bajen el arma! ¡Bajen el arma! A ver, pof, fija. ¡Calmado! ¡Calmado! ¡A ver, Dios! ¿Es el chore? Sí, creo que es el chore, güey. Terminamos en la cárcel. Aquí me bajan de la patrulla, me ingresan a las celdas, al calabozo. Y aquí pasamos 10 meses de nuestra vida, lo que equivale a 10 minutos de la vida real. Hicimos nuestras necesidades básicas, comimos, charlamos con el policía, Incluso, me hice amigo de él, ya no esperaba el momento para poder salir y ver la luz del día. Pero, al salir y ver la luz del día, lo peor venía. Conoceríamos al personaje, a la persona más problemática de esta ciudad, llamada, sí, el Javiwano. Si quieres, vamos aquí al... Eh, ya salí del bote, güey. Eh... ¿En dónde está? ¡Me tranza, Javiw! Eh, aguanta, aguanta. Aguanta, y que le saco el vato. ¿A quién, güey? Y pago, hace una pura pomata, Padre Santo. Pero la neta, que no vende con pancho a aquel vato marrón. Como entre 15, me desmadrona ranfla. Y esa madre fue un derecho, güey. Eh, Javiw, ¿por qué está viendo de sangre, güey? A ver, ¿qué le estoy diciendo, güey? Dice que lo agarraron, le dieron para sus chicles. Te dejaron. Ah, ¿se te pasaron de lanza o qué? La neta, sí, pues son varios, güey, y nomás chacarle a uno y a la hija del oficial, güey. Porque ya vino y lloró el... Bueno... Pero es que tú eres, tú eres malandro, Javiw. No, te quito, jovenazo, te quito, jodido. Eh, al oficial no, güey. Eh, no, güey, ni te ha dicho nada, al oficial, Javiw, calma. Es que andas enojado con aquellos vatos, güey. No, güey, ya que ya... Sí, sí, me están tirando loco. Pues sí, 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 ¿qué? Eh, no, Javiw, calma, güey, calma. Cálmate, Javiw. Haga, güey, dios. No he dicho absolutamente nada. Que ver... No, güey, cálmate, güey, ya cálmate, güey. Dale, abro y hacemos un pinche... Eh, cálmate, güey. Este gato, te estás tomando la denuncia, güey. No te andes, Javiw, güey. ¿Qué estás pasando de ch**a, pues? No me estoy yendo. Decirle, estoy tomando la denuncia, joven. Pues ahí estamos pendientes, ¿no? ¿Qué estás amenazando a policía? Estoy amenazando, te estoy diciendo las cosas como son. Sí, Javiw, calma, te fue, respétame. No, porque uno viene en buena onda, vaya. Viene en buena onda. ¿Qué? ¿Qué pasó? Me llegó un reporte. ¿Qué? Una denuncia, pues. ¿Qué pasó? Pues yo soy juez calificador, ¿o qué? Que con su pelo negro, con una cabeza gris, y tienes así vans negros, me dijeron. ¿Pero qué tiene? Que le dieron un batazo. Ah, a ver, lo que vengo aquí, estoy aclarando ya con el oficial aquí, ya, ya. Sí, o sea, te estoy con mi compañero. Mire, le voy a decir de... Según declaraciones aquí del sujeto, dice que se le pusieron al tiro unos como 20 cabrones, así, un chingo, un chingo. Y que, pues, se trató de defender. Ah, pero ¿lo amenazaron con algo o algo? A huevo, me apedrón, la ranfla, padre. Todos los vídeos me quebraron, ahí está en la casa de mi tía. A batazos, y se me subió un vato, se me subió a propiedad privada. Bueno, la neta lo debo, ¿para qué te digo que no si lo debo? Yo me engancho nomás, ya no se lo paga el vato, pero mío, lo verga. No se han metido ustedes, si lo debo, que le va a... Se me subió el vato, se me montó. Y, pues, la neta le dije, ahora sí, compa, vamos a bailar el mambo, yo y tú solo. Y me bajé, que me saque un vato, no, hombre, padre santo, y pa' eso me pinto solo. Y le pegué un pedradón en el hocico y pa' acá, pa' acá. Pues sale, papi, y la bala fría. Le quité el vato y tres vatos en las ocho, chompa. Y la neta me tiré a perder porque se empezó a mover acá los ojitos blancos y corré a la... De p***o, me quedo. No, pues, yo el vato y tenía como los ojos rojos. Ah, andaba intoxicado. Menos a sobres de una vez, que se haga la segunda, pero inderecho. No, tranquilo, señor, tranquilo. Me faltan todos los demás, ahorita le pide la ranfla a mi abuelo, los cuatro pegas todos a la... Los vamos a encontrar y vamos a hacer justicia, usted tranquilo. Álmate, güey, te están ayudando, Javi, güey, andas muy alterado, andas drogado otra vez, güey. ¿Sigues drogado otra vez, güey? No, no, ya te la sabes que manejaron y todo, bloppa. ¡Es mi like, Ale! Los vamos a encontrar, a ver descripción física de los sujetos. Nah, pues, ni me acuerdo, anda, el que madre era Rosita, Fuchs, acá. Y andaba un p***o tatuado, pelona, acá. Ah, ok, ya sé quién es, ya, ya, ya. Me quiso aparentar en shortcito y me quiso apantalear acá. Ya, 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 ya lo ubico, ya lo ubico. Póngamelo, neta, póngamelo, viejo, pa' pegarme un tiro derecho, nomás pa' que mire que sea más caliguana. Neta, hágame el paro, hágame el paro. Oficial, anda... Anda golpeando a los civiles. Anda defecando, eh, anda defecando usted ahí en la banqueta. Y somos, somos. ¿Ah, sí? ¿Ustedes o qué? No, son mis compas, son mis compas estos. No, ya no son. Bueno, señor, güey. Les marqué, les marqué a estos vatos, Javi, pa' que te brinquen paro, güey. Vamos a ir sobre ellos. Sobre ellos, de una vez, güey. Ay, Dios, no vayas, señores, no vayas. A ver quién lleva primero, si la justicia o el barrio. Vado, qué tío. Así nomás, pa' que mire que es el lado más caliguana. Y si se pone mamón, usted también le va a pasar bien, la neta. Ay, Dios. Así nomás. Y si no, si no me creen, no me están tomando dinero, que... Eh, Javi, cálvate, Javi, te está ayudando el oficial, güey. Cálvate, güey. Ya van dos, a la tercera no voy a responder, la neta. Yo lo he dicho vaga, güey. Trato de ayudarlo. Se pone así, tío. Ay, Dios mío. Oficial, ya no le ha acabado su oficial. Préstame una feria, mañana. Sepáralo, colorado. Sepáralo, colorado. Sepáralo. Tengo mucho dinero. Sin falta. Mañana. Mañana sí, lo siento, señor. ¿Puedes cargar al Morris, o qué? Cargalo, colorado. Ahí está, güey. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Te sigo, Javi, te sigo. Aquí en Cuba, vente, vente. Aquí, luego, luego, en el estacionamiento. ¿Va a valor madre, entonces? ¿Va a valor madre? Estaba esa bolita, estaba esa bolita, pues. Aquí están, gritaron. Ah. ¡Órale, matos, ¿qué van a hacer ese? ¡Oh, qué belleza! ¡Oh, ole, mi peloncita! ¿Qué onda? ¿Se va a hacer, o qué? ¡Se va a hacer, o qué? ¿Qué? ¿Se va a hacer, o qué? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vénganse, vénganse, pues! ¡Vénganse, pelo! ¡Vénganse, vénganse! Ey, ¿yo pego con pistola, o qué onda? No, no, no. Me lo traigo bate, ¿eh? Nada, nada, nada. Ah, pues no le hago yo, entonces. Ah, pelo. ¡A puño, puño! ¡Lo cuateamos también, lo cuateamos! ¡Arra, arra, cuate... Sí, 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 sí. Sí, lo cuateamos, que agarren la onda. Te van a agarrar ahí, Emilio, eh, y te van a hacer gira. Cuatro veinte de la madrugada. Lado derecho, lo izquierdo. ¡Espérate! ¡Ey, ey, ey! ¡Espérate, que espérate! ¡Espérate, que espérate! ¡Espérate, que fuera rifa, compadá! ¡Espérate! ¡Aguas, sobrino, aguas! ¡Así nomás, así nomás! ¡Síganse pasando de lanza con mi primo! ¿Qué onda? ¡Jomero, compa, Jomero! ¿Qué quieres? ¡Toma, tú termina, hermana! ¡Espérate, pico, una! ¡Espérate, pico, una! ¡El tiro! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ya lo tomé! ¡Ya, ya, 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 ya! ¿Qué? ¿Tú vienes con ella? ¡Ya quedó uno, ya quedó uno! ¿Tú vienes con ellos, o qué? ¡Síganse juntando con ellos! ¡Síganse juntando con ellos! ¡Síganse juntando para allá! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Síganse juntando con esa gente, hombre! ¡Vámonos, güey! ¿Me tumbaron? ¡Cárgame, güey! ¿No puedes hacer eso? ¿Dónde estás? ¡Ahí, ahí, enfrente tuyo, enfrente tuyo! ¡Corre, corre, corre! ¡Demordado, güey, güey! ¡Súbete, súbete! ¡No se puede, güey! ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! ¡Y a Javi 1 nos lo dejamos ahí tirando, güey! ¡No hay pedo, no hay pedo! Te vamos a levantar, tú te suscas, Javi, no, güey. ¡Sí, cierto, sí, cierto! ¡Sincho, sincho! ¡Sin tirar! ¡Tiene el pego a mi hermana! ¡Pum! ¡Batazo en la cabeza! ¡Lo sentó en corto! ¡Yo mero! ¡Sí, yo mero, yo mero! ¡Yo quería armar chida la acampada! ¡Mamá, la médica, un médico, un médico! ¡Un médico, un médico, un médico, un médico, un médico! ¡No importa, se lo sentaron a todos de volada!